A ver chicos, sinceramente no sé muy bien cómo empezar este vídeo. A ver, quería daros una información porque como estaréis notando últimamente no estamos teniendo muchos vídeos en el canal, ya sabéis los que me seguís en Twitter y tal que el día 20 nació mi hijo, nació Héctor y que he estado estos días un poco ausente porque obviamente estaba en el hospital. Sí que es verdad que habéis tenido un par de vídeos porque habéis dado la casualidad de que los tenía grabados pero tengo que deciros que seguramente va a haber una temporada chicos que no va a haber muchos vídeos. Yo voy a intentar cuando pueda y cuando tenga un poquillo de ánimo de grabar pero ahora es difícil, el niño nació, estaba bien, no sé si íbamos a ir a casa pero le encontraron una cosita rara y se ha quedado ingresado y por lo tanto voy a estar un tiempo que no voy a poder estar subiendo vídeos obviamente y nada, era solo para comentarlo, un vídeo así rápido más que nada para que sepáis por qué no va a haber actividad en el canal. Yo mientras el niño esté bien voy a intentar por lo menos el fatal y alguna cosilla más poder grabarla pero no os aseguro nada, lo importante como digo es que el niño se recupere cuanto antes que seguro que se va a recuperar y nada chicos, muchísimas gracias por el apoyo y nada, era solo para que lo supierais.